¿Qué tal? Como dice aquí atrás, te comes un helado de sabiduría, te comes un helado de cómo ser más espiritual, te comes un helado de cómo saber administrar tu dinero, tu tiempo. ¿Qué tal? Si te comes un helado para poder saber cómo se le da una buena probadita a la vida. En Heligone Oficial te podemos ayudar. No tenemos sino un programa especialmente hecho para ti. No tenemos nada más sino un programa hecho totalmente a tu medida. Contáctanos, no nos vamos a quedar con nada, te lo podemos brindar todo. Contáctanos y te brindamos una asesoría excelente para tu vida.